Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL. Hoy quiero anunciaros que voy a iniciar un curso de OBS Studio totalmente gratuito desde este canal de YouTube. Para el que no lo sepa, OBS Studio es una de las herramientas más populares para grabar y transmitir contenido en vivo. Con su amplia gama de características y opciones de personalización, OBS Studio es una herramienta esencial para cualquier creador de contenido que busque mejorar la calidad de sus vídeos. En este curso te enseñaré cómo utilizar OBS Studio para crear vídeos de alta calidad que podrás compartir en tu canal de YouTube o en cualquier plataforma de streaming. Comenzaremos desde lo básico, desde la instalación y la configuración del software hasta la creación de escenas y fuentes de audio y vídeo. A lo largo de este curso te guiaré paso a paso para que aprendas a crear tus propias transmisiones en vivo y grabaciones de vídeo en OBS Studio, cubriendo también temas más avanzados como la configuración de macros y complementos para que puedas sacar el máximo provecho a esta poderosa herramienta. Ya seas un principiate que acaba de empezar con OBS Studio o un usuario experimentado que buscas mejorar tus habilidades, este curso te proporcionará todo lo que necesitas saber para llevar tus vídeos al siguiente nivel. Así que adelante, empieza tu curso y comienza a crear contenido espectacular con OBS Studio. Así que estad muy muy atentos porque próximamente, junto a todo lo que estoy subiendo de ChatGPT, voy a crear vídeos de OBS Studio, ya que este canal empezó a crecer gracias a este software, a OBS Studio, ya que en temas de pandemia subí algún que otro vídeo que gustó mucho. Así que estad muy muy atentos porque en los próximos vídeos subiremos mucho contenido. Un saludo.